Cambiando de tema. Veníamos prometiendo desde que arrancó el programa que íbamos a poner de la manera más didáctica posible los audios que tienen que ver con lo que pasó ayer en C5N, cuando Alberto Fernández estaba dándole un reportaje a Marcelo Longobardi y fue levantado del aire abruptamente. El reloj marcaba las 23.04 cuando esto ocurrió. De esto estaba hablando Alberto Fernández y así fue la interrupción de lo que pasaba al aire, ¿no? Alberto, el papel de Guillermo Moreno es obviamente mucho más importante del que era en la época de Kirchner, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Y por qué es eso? Pues la presidenta cree que esa es la política correcta. Yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. La presidenta, cada vez que hay algo que no le gusta, se enoja con el emisor. Ayer las cosas que dijo sobre dos artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos en el cante calificativo. No son merecedores. ¿Usted cree entonces que lo que pasó acá, poniendo al resolvimiento inicial, que no me quiero perder? Es que era el premio que nos encontramos conmigo. Violento, ¿no? No, se lo llevaron en fade. Estaba bien, se lo llevaron en fade, estuvo bien. No volvieron a salir al aire, no se despidió lo cobarde y nada. No dieron las repeticiones que habitualmente dan. A ver, escúchalo de nuevo, escúchalo de nuevo, porque es realmente muy impactante. Escúchalo. Las cosas que dijo sobre dos artículos, que a mí no me gustaron ninguno de los artículos, pero no son merecedores los que escriben esos artículos en el cante calificativo. No son merecedores. ¿Usted cree entonces que lo que pasó acá, poniendo al resolvimiento inicial, que no me quiero perder? Es que de repente lo que nos encontramos conmigo. Lo que más bronca me da es que nunca pude terminar de saber cuál iba a ser la pregunta de Longobardi. Por ahí pensaron que estaban en mega y presentó un tema musical, no nos dañemos cuenta, ¿no? Viste que dice... A ver, Alberto Padilla. Ahí esperando para entrar estaba Alberto Padilla, que es un ex periodista de la CNN, ex periodista de economía. Estaba por ser entrevistado por Longobardi. El programa iba a seguir, no es que lo levantaron del aire. Había un invitado más esperando al que no le dijeron, che, andate. Padilla es uno canoso. Todos lo tienen que dar vista una vez. Es un tipo alto, muy elegante y formal canoso. Al salir de ahí, Padilla tuiteó, fui testigo de un caso de censura del gobierno argentino. Lamento por mis queridos amigos argentinos. Escuché yo cuando decían que De Vido había dado la orden de los productores. Había un revuelo bárbaro. Esto dijo hoy Padilla, habló en varias radios. Una de ellas, Cadena 3, y dijo esto. Alberto, pero vos estabas allí y viste que realmente lo cortaron al aire. Totalmente lo cortaron al aire. Yo estaba allí y en medio de una declaración de Alberto Fernández, en ese momento empieza la música de donde cortan el programa. Y bueno, la explicación fue, directa fue, nos sacaron del aire y no sabemos por qué. Acto seguido, cuando yo pregunté, ya dije yo, bueno, ¿y quién llamó? ¿Quién llamó? Y allí me dijeron los del equipo en general, me dijeron, hubo una llamada o vino de De Vido. ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Preguntó y le dijeron, De Vido. Vino de Vido. ¿Y quién es De Vido? Decía el tipo este. Este, Alberto Fernández habló también en distintos lugares. Hoy a la mañana temprano habló con Nelson en nuestra radio y esto contó. Buen día, ¿cómo le dan eso? ¿Cómo te está bien? Lo levanté en el aire. ¿Primera vez que me sucede esto? Sí, sí, sí. Un hecho muy penoso. Y repentinamente estaba hablando y la verdad es que escuché esa cortina, yo en el aire. Interpreté que alguien había apretado a mano un motor de los controles, francamente. Y yo seguí hablando y de repente digo que el hombre de la risa estaba muy mal, muy nervioso. Y ahí viene la producción y explica que lo sacaron del aire. Los comentarios que decían a la producción es que había el tal modo de funcionarios del gobierno pidiendo al levantamiento de Tramá. Y ahora en la elección del canal, que es con la que puso el levantamiento. O sea, se produce el levantamiento de la manera violenta que escucharon. Dos personas que estaban ahí, que no eran de la empresa, las dos cuentan lo mismo. Una habla de De Vido y la otra habla de funcionarios. Hoy a las nueve de la mañana se produjo el clásico pase en Radio Diez, que pertenece al mismo grupo que el grupo ADAD, el mismo grupo que C5N, entre Marcelo Longobardi y el Negro Oro. Todo el mundo estaba esperando, a todo el mundo, a los que nos interesaba el tema, que decía Longobardi, donde todo el programa no dijo nada. Nada, nada, nada. Y tenemos una síntesis de lo que fue ese pase, escúchenlo. Te estaba viendo anoche, pero te censuraron un poquito. Sí, Longobardi, yo me desperté muy temprano y me dicen que te censuré, así que te quiero decir que es cierto. Debo arruntar con elegir que Alberto Fernández, por ejemplo, está prohibido. Alberto Fernández está censurado en nuestro medio. Oh, yo tenía la primera nota con él hoy. Yo anoche estaba discutiendo un tema muy delicado con el negro grande y fui sacado al aire. Entonces, yo quiero continuarme como yo. Pero no, ahora no. No, 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 no. No, 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 no. Alberto, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Yo empiezo, pero déjenme terminar. Sí, sí, sí. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo andamos? Quisiera expresar mis disculpas porque acá las reglas son demasiado estrictas a veces, pero bueno, creo que la radio y la tele han hecho una marca de que las puntualidades se cumplen. Y allá reconozco cuando esta mañana había el tape que le hayan sacado así del aire, por más que se hayan pasado cuántos eran, uno, dos, tres, siete minutos. Pero la verdad creo que tendríamos que haberle avisado, así que disculpas por ese exceso de formalismo. Muy bien, exceso de formalismo, dice Adán. Hay que decir que Alberto Fernández, muchos dicen, desmintió la censura. Alberto Fernández no dijo nada. Solamente es un chiste que cada cual lo puede interpretar de buena onda y mala onda. La buena onda de Alberto Fernández es haber participado de ese diálogo, la buena onda con Adán, quiero decir. Chiste tiene una unívoca lectura. Dice, arranco, pero déjeme terminar. Adán le pide disculpas diciendo que fue un problema de excesivo formalismo, de horarios. Porque hay algo muy raro, ¿no? Que dijo que la televisión cumple a rajatabla los horarios. Sí, no, no cumple nada. Te invito a verse 5N siempre. Lo único que cumplen, hay que decirlo, que cumplen es un informativo cada media hora, pero después los programas terminan a veces a partir de hora. Ah, bueno, eso es un argumento absolutamente falán en manera de ratificarlo. Bueno, digamos que hablábamos hace un ratito de la relación de ADAT con el gobierno. Vos contabas, Ernesto, no sé si en el programa de la Nata o acá, que es una relación que se inicia justamente a través de Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete. Hoy ADAT maneja, desde Radio Díaz, que es la radio más escuchada, 4FM, C5N, que es un canal, que es el canal de cable con mayor inversión tecnológica, le costó 12 millones de dólares el equipamiento y lo logró hacer, es una historia que la gente del medio lo sabe, lo logró hacer esa inversión, gracias a Néstor Kirchner, que le acercó socios que invirtieran plata, le acercó a los socios que invirtieran la plata, los 12 millones de dólares, no los puso ADAT de su bolsillo, los pusieron otros empresarios, amigos del gobierno, amigos de Kirchner o enviados por Kirchner, como Gerardo Huerteng, Brito y otros. La relación siempre fue muy cercana y muy tensa. Hoy ADAT, para que se dé una idea, es el grupo económico más beneficiado por la pauta oficial, un sistema de discriminación que ha hecho este gobierno desde la época de Alberto Fernández, hay que decirlo también, de darle plata de publicidad oficial a los medios afines y no dársela a los medios críticos. De esa pauta, el grupo de ADAT es el más beneficiado. Pero no solo eso, C5N tiene asegurado un lugar en el proyecto oficial de televisión digital argentina, que es un proyecto muy ambicioso que promete distribuir televisión gratuita al 65% de los argentinos. Ya hay 1.200.000 hogares. Así es. El año pasado le dieron un canal de aire a ADAT, le dieron un canal de aire, ese 5N sale como canal de aire en muchos lados y eso fue una frecuencia dada en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno nacional de una manera sin licitación, de una manera muy extraña. Las antenas de ADAT funcionan en la Policía Federal. En fin, en una sede de la Policía Federal tiene una relación recontra cercana y la señal de ADAT siempre trata muy bien al gobierno. De hecho, cuando el gobierno decidió hacer el descargo por el caso de Chicone, ¿dónde fue que hablaron todos los funcionarios del gobierno que de golpe un día salieron a hablar Vudú, De Vido, etcétera, etcétera? Salieron todos en C5N. La relación, te decía, además de ser muy cercana, es tensa. Hay historias de que, por ejemplo, que ADAT se hizo una casa en Punta del Este después de la inversión en C5N y que ADAT, y que Kirchner lo mandó a llamar a Olivos y le dijo, no te quiero nunca más en la vida porque yo te traigo amigos para que te inviertan guita vos y vos te lo gastás en una casa en Punta del Este. Llegó, créeme que Daniel ADAT, por fuentes muy cercanas, te lo digo, llegó a irse a Miami y prometió no volver más del miedo y de la tensa relación que tenía con Néstor Kirchner. Muy tensa. La última noticia es que, tras la muerte de Kirchner, ADAT quedó muy desconectado con el gobierno porque no tenía relación con Cristina y justamente por eso intentó tirar lazos de acercamiento y como respuesta recibió de parte de Julio De Vido, que es su enlace hoy con el gobierno, la sugerencia de que venda todo su grupo a Cristóbal López. Esto ocurrió el año pasado, esto es efectivamente así, le dijeron tenés que vender todo a Cristóbal López, que es un empresario del juego y del petróleo, amigo del gobierno, aparentemente ADAT dijo que no y la situación está muy tensa todavía hoy. Esto yo creo que es reflejo de eso, de un clima de mucha tensión. Hay otra cosa que, a mí me parece que la ambición, hay empresarios de medio cuya ambición tiene que ver con la URAP para el kirchnerismo o para el gobierno que esté, hay empresarios de medio que tienen una ambición que va más allá de eso, y me parece que ADAT tiene una ambición que va más allá del kirchnerismo. Además que ideológicamente, en términos de negocios y de poder ser en obediencia de gobierno, por ahí es funcional, pero ideológicamente en muchos temas no es, es antichavista, para dar una idea. Sí, sí, sí. Y algunos espacios del grupo ADAT son críticos muy duros del gobierno. El de Longobardi a la mañana, por ejemplo, bueno, de hecho es el Longobardi, apuesto a Jorge Asís, hablando del caso Chicone. Eso era, visto desde el punto de vista de Vido, Cristina y yo, era un desafío y una mojada de oreja para quien recibe tanta plata. Entonces, ese tironeo de ADAT, de que estoy, pero me tomo esos privilegios, hay momentos que estalla por el aire. Sí, igual la línea editorial de una emisora no la marca un programa que va de 10 a 11 de la noche, semanalmente, sino que la marca básica. Pero la primera mañana es fuerte, ¿eh? No, la radio, sí, lo pasé, es un programa escuchado. Pero, insisto, cuando tuvieron que hacer el descargo por el caso Voodoo, salieron todos en el noticiero de C5N. 22 minutos, bueno, y después está el pasado de ADAT, el pasado pro carapintada, el pasado de punta derecha, amigo de represores, que yo, que tampoco el gobierno, viste cómo es. 22 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos juntos. Business Home.